Muchas personas, si veis esta imagen ya sabéis de qué se trata, Kiko Hernández desbocado hablando a cámara hacia una persona que mucha gente ha interpretado que es hacia Diego Arrabal. Bueno, el caso es que Diego Arrabal se ha pronunciado sobre esta imagen, aquí también tenéis a mi compañero Carismán, y quiero ver este corte con vosotros porque me parece muy interesante, aparte de desvelar Carismán la conversación que ha tenido con Diego Arrabal por este corte de aquí. Si hay gente que todavía no lo ha visto, le voy a dar al play, dura 10 segundos, y si lo habéis visto, pues tranquilos, porque dura 10 segundos, y después vamos a comentar lo que dice mi compañero, que es bastante interesante y es una realidad, o sea, Kiko Hernández no debería sacar la cabeza del agujero, porque es que es tremendo, con todo lo que han hecho en Sálvame se permite en el lujo de señalar a los demás por X cosas que ahora veremos, y después, como os digo, escucharemos a Carismán, que ha hablado con Diego Arrabal y se ha pronunciado. Vamos a verlo juntos, si os gusta, ya sabéis, botón de like, suscripción, totalmente gratuito, y si os apetece, pues después podéis ir al canal de Carismán y echarle un vistazo a las personas que no lo conozcáis. Voy a dar al play, atención. Para que os hagáis una idea, es que se están un poco, bueno, están poniendo en duda todas las fotos de Kiko Hernández de la luna de miel que ha tenido, o un viaje, o una vacaciones, no sé ahora lo que tenía, con Fer Antón, y es que ha subido una serie de fotos donde dice que ha utilizado Photoshop en todo, ¿vale? Entonces Diego, supuestamente, si va para él, que ahora desvelaré lo que digo al final, lo que ha hablado con él, pues se ve que varios canales, incluido Diego, han estado hablando de esa luna de miel, etcétera, etcétera, y de las fotos, ¿no? Entonces aquí Kiko Hernández lanza una advertencia, fijaos. Se ha enfadado Kiko porque han comentado sus imágenes con su pareja, con su marido, que si es Photoshop, que si no, y se ha enfadado mucho, se ha enfadado mucho y dice lo siguiente. A uno que tal, mira, conmigo lo que quieras. A Fran no lo toques, ¿vale? Porque no ha salido ningún medio de comunicación, o sea, no ha salido ninguna entrevista, da lo mismo, pero a él no le tocas. Me hace gracia que dice, fíjate lo que dice, ¿eh? ¿Por qué os he puesto antes eso? Mira. A Fran no lo toques. A Fran no lo tocas, ¿vale? ¿Por qué? Vale, porque no ha salido ningún medio de comunicación, o sea, no ha salido ninguna entrevista. Vale, porque no ha salido ninguna entrevista ni ningún medio de comunicación. Han hecho entrevistas, han dado exclusivas, han hecho reportajes. ¿Estamos tontos o qué? Es que es verdad, es que lo que dice Karisman, pero ¿cómo puedes decir que tu pareja no ha salido en ningún sitio, ni ha dado entrevistas, ni exclusivas, cuando sí que ha sucedido eso? Es que es brutal, pero es que ahora lo que va a soltar, y ahora, como os digo, vamos a ver lo que le ha dicho Diego Arabala Karisman, pero es que ya está mintiendo nada más empezar. Se ha hecho, ha hecho él de director y de creador el spot publicitario ese de Rocío Carrasco de las mujeres maltratadas. Claro. O sea, que al final es una figura pública. En Melilla. O sea, que entiendo tu enfado, entiendo que quieras proteger a los suyos, pero también entiende que tú has sido uno de los artífices del daño más grande que le has podido hacer a muchísimos famosos. A muchísimos famosos. Ahora, cuando te pones en la otra de esto y tocas lo más sagrado para ti, pues duele, ¿no? Pero no engañes a la gente porque hay entrevistas, ya hay vídeos, ya hay exclusivas, ya hay reportajes de ti con Fran Anton. ¿Sabes? Lo mismo, pero a él no le tocas. O toco a tu mujer, ¿vale? Y lo que decías de tu mujer. Y lo que decías de tu mujer y la enfermedad de tu mujer, lo que utilizabas de tu mujer, ¿vale? Mira si lanza maldad que, bueno, él empieza el discurso aquí con Nandes diciendo, no, pero es que mi pareja es anónima, ¿no? Él dice, mi pareja es anónima para que la gente luego no coja estas palabras de atacar a otra persona con su mujer, que sí que es anónima, si es que esto va a ver a Diego Arrabal. Y él primero, allá en el terreno, ¿no? Mi pareja es anónima. Entonces ahora voy a por tu pareja, que sí que es anónima, el tuyo no, la... Si es para Diego Arrabal, sí es anónima. Y la voy a destrozar. O sea, es que esto es... Entonces ya, para con esto, para con esto, ¿eh? Y para ya, ¿vale? Pero con todos, que todos sabemos todo. Que Marbella, ¿eh? Están detenidos, ¿eh? Todos sabemos todo, dice Belén Esteban. Pero si es que estáis para callaros todos. Ahora vais a escuchar lo que dice Carismán, que suelta verdades como templos. Pero que estéis hablando, de verdad. Marre ya con esto. Conmigo lo que quieras, ¿vale? Si no hablo yo de tu mujer. Que tengo fotos y vídeos. ¿Vale? Payaso. Qué obsesión, madre de Dios. No por qué has quitado... Que tengo fotos y vídeos. Amenazando con cosas privadas de una persona anónima. Estos no aprenden. Vale. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿vale? Yo vi este clip anoche con vosotros en directo. Y entonces, pues mucha gente dedució que era Diego Arrabal. Yo también podía llegar a pensar que era Diego Arrabal. Porque vemos a un Kiko Hernández bastante alterado. Y la relación no es la mejor, ¿no? Recordemos que también Diego Arrabal y Miguel Temprano se fueron a Melilla para cubrir la boda de este tío. O sea, que han hecho bastante jugarretas, ¿no? Y este estará bastante mosca. Aparte de lo del fantasma, que yo creo que fue la punta del iceberg. Lo del fantasma venudo ridículo hizo Kiko Hernández. Ahí se lo desmontó Diego Arrabal. Entonces, viendo esto en mis imágenes, mucha gente ha deducido que era Diego Arrabal. Lo que pasa que la diferencia... Vamos a poner dos hipótesis. La primera que sea para Diego Arrabal. ¿Vale? Dos cositas rápidas. Lo primero es que a la mujer de Diego Arrabal no le pongo cara. No la he visto en mi vida. En mi vida la he visto a la mujer de Diego Arrabal. Eso sí que es una persona anónima. ¿Vale? Y que si tuviera una enfermedad, no tendrías que decirlo. No, que lo diga. Que lo diga. Si luego tiene dinerito, si desvelas la enfermedad de una persona anónima... Bueno, y no anónima en realidad. Pero si desvelas la enfermedad de una persona anónima... Prepara la cartera, ¿no? Prepara la cartera para indemnizar después del juicio que vas a perder. En cambio, tu pareja, Fran Antón, que dices aquí que no se puede tocar porque no ha hecho entrevistas... Eres un mentiroso. Porque ha dado exclusivas reportajes y entrevistas. Lo hemos visto. ¿Vale? En cambio, la mujer de Diego Arrabal sí es anónima. En el hipotético caso que esto fuera para Diego Arrabal. Luego habla de que si pispa o no pispa. Bueno, ahí escúchame una cosa. Estoy esperando todavía que denunciéis porque yo he visto a Kiko Matamoros... Perdonad. A Koto Matamoros en un podcast diciendo que tú, Lira Lozano y todos os metéis rayas de farlopas y de largas. No lo he dicho yo. Lo ha dicho Koto Matamoros en un podcast. En un podcast con más de un millón de visitas. Cerca de los dos millones de visitas. Y aún no he visto que ninguno de vosotros haya puesto una demanda a Koto Matamoros o a ese podcast donde afirma que todos los de Sálvame os drogáis. Y os ponéis hasta el culo de farlopa. ¿Vale? Entonces, si Diego Arrabal de vez en cuando pispa, pues que pispe. Pero creo que lo gustro mucho peor. No, es que ahora resulta que tomarse unas copas, si es que se las toma, es peor que lo que dijo Koto Matamoros sobre esta gente. Es que no tienen, o sea, son incongruencia absoluta. Pero es que ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Diego Arrabal a Carismán. Diego Arrabal y Carismán han hablado y Diego Arrabal pues ya tiene su versión. Eso es lo segundo. Y lo tercero, ¿vale? Independientemente que Diego Arrabal, que no lo sé, lo hayan detenido alguna vez. O como dice este señor, bebe, bebe, que no lo sé. Hay que recordar una cosa, ¿vale? Y es esto. Bueno, Diego Arrabal le detuvieron en Abu Dhabi, ¿no? Y es que tú el otro día, bueno, hace ya unos meses, dijiste a Gloria Camila, ¿vale? Que el tema del cáncer es algo que se inventó la prensa, ¿vale? Aquí hay un artículo que he encontrado antes de Mercedes Milá, ¿vale? Mercedes Milá, que acudió al programa donde tú colaborabas hace ya 10-11 años y dijo lo siguiente. Le dice Mercedes Milá, le da su apoyo público, le dice, todo ello bien, te han operado, te has tratado y estás de cine. Hasta diciembre el médico no te quiere ver, le dijo Mercedes Milá. Esto es porque Kiko Hernández le cuenta como yo la operación, como yo la quimio y como yo el tratamiento. Que poca vergüenza, ¿eh? Y se enfada porque hablan de las imágenes de Photoshop. Pero aquí nos va a contar Carismán. Podcast más grande de España o de habla hispana que os ponéis hasta el culo de rayas. Que te has inventado un cáncer. Que Diego Arrabal, supongo nada. Aquí he hablado con Diego Arrabal. Y yo le he dicho, primicia, primicia, ¿vale? Primicia con Diego Arrabal, ¿vale? Diego Arrabal, le escribo, le digo, oye, Diego, tal, entonces está hablando con él y me ha dicho él. Palabras textuales. Que él no ha hablado del tema porque, bueno, ha hablado de cosas personales, pero básicamente él cree, si se hace el tonto o no, yo ahí no me meto, pero él cree que no va por él y que el tema de su mujer o enfermedades, que eso es totalmente mentira. Hasta ahí voy a leer, ¿vale? Aquí pasa Diego Arrabal, ya habéis escuchado, que dice que no va por él. Yo os digo una cosa, aunque fuese por él, hace bien en no contestar al tema de su mujer porque, bueno, primero que Kiko Hernández no le ha nombrado. Menudo cobarde, nómbrale, si te atreves, ¿no? Porque si habla de su mujer enferma, tienes que tener el valor. Que dices que está enferma, tienes que tener el valor para nombrarlo. Pero es que Diego Arrabal, aunque todo el mundo interprete que va hacia él, claro, si entra al juego, ya pone en el juego a su mujer, aunque no está enferma, pero ya pone en el juego a su mujer y este ya puede empezar, me explico, ¿verdad? Vomitivo. Vomitivo como siempre, Kiko Hernández, Sálvame, todas estas cosas, sacando que si tiene vídeos, que si su mujer enferma. Diego Arrabal dice que no va para él, que cada uno saque sus conclusiones. De aquí todo mi apoyo a Diego Arrabal, si es que iba para él. Y, bueno, pasaros por el canal de Karismán. Os mando un beso enorme y un saludito.